Muy buenos días Nayeli Antonio. Debido a las fuertes lluvias que se han venido dando en días pasados en nuestro municipio de Pueblo Nuevo, Lidia Rezéndiz Vargas, vecina de la colonia Morelos, ha sufrido afectaciones en su hogar y estas son las peticiones que tiene hacia las autoridades municipales. Con mucha pena y mucha tristeza vemos que hemos pedido apoyo porque yo he pedido apoyo muchas veces a la presidencia para solicitar un muro de contención precisamente para que no pasara esto, ya que nosotros peligramos en el que se llegue a tumbar la casa, llegue a derrumbar la casa. Incluso ayer nos tuvimos que salir y pedir ayuda a los bomberos, los bomberos no pudieron hacer nada porque ya otras veces se nos había derrumbado y el señor presidente ya había venido a visitarnos y pues sí, sí quedó en darnos ese apoyo. Incluso hace como unas dos semanas yo fui a Antier, fui también con el señor Hugo y le dije que qué pasaba con mi apoyo, me dijo que hasta el 23 empezaban a darle apoyo, pero yo tengo desde que, desde que iniciaron a apoyar los recursos yo estuve diciéndoles precisamente porque se venía el tiempo de lluvias y nosotros estamos en peligro ya que cada vez que llueve hay mucho derrumbamiento. ¿Cuántas personas viven en esa casa? Vivimos cinco personas. ¿Niños? Sí, un niño de siete años. ¿A qué autoridades a las que usted le ha pedido el apoyo? Pues he ido a Desarrollo Social, incluso vinieron a sacar la foto, ellos vinieron de Desarrollo Social a sacar la foto como estaba porque ya había habido un derrumbe y ellos ya tenían conocimiento de esto. Y yo no sé qué estarán esperando, si querrán que se derrumbe o que se caiga la casa para pedirle apoyo. Sí, le pido a las autoridades competentes a las que están al frente de nuestra seguridad que por favor nos ayuden porque otro vacero y no vamos a contar con esta casa. Ya, incluso tuvimos que salirnos para, por seguridad pues. Ahí está la información, esperemos que el ayuntamiento le dé pronta solución a esta familia. Informando desde el Santo Pueblo, no Durango, con imágenes de Armando Yescas, Fernando Nava, reportero. ¡Gracias!